Da linda, viene en mi cama, quiero amarte tu semilla, dame tus besos y mírame a los ojos Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu semilla Dime tus besos y mírame a los ojos, tú dame tus besos y mírame a los ojos DJ Burak Balkan Every night, you're my mind, feel the perfume of this pain Baby I, won't deny, you're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me, slowly up and down Baby let me kiss your sexy body, I will be so kind Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu semilla Dame tus besos y mírame a los ojos, tú dame tu amor Am I like the way you push me, slowly up and down Baby let me kiss your sexy body, I will be so kind Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu semilla Dame tus besos y mírame a los ojos, tú dame tu amor Mía, dame tus besos, quiero tenerte en mis brazos Toda la noche, en mi cama, mi amor, mi amor DJ Burak Balkan DJ Burak Balkan